¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? Te cogen de bobo, te piden... ¡Pico Pera! La radio más escuchada de Colombia Si tú les ayudas, te dicen te quiero Si los necesitas, levantan el vuelo Por eso te digo, tú que eres mi pana Que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada Por eso te digo, tú que eres mi pana Que en este mundo de malos, el bueno no tiene nada Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos, el bueno no tiene nada ¡Pico Pera! El copito Johnson que limpia tus oídos Con su gran sonido ¡Pico Pera! Yo no sé, Pedro, qué pasa con la gente de hoy en día Pues vive con la maldad, la envidia y la hipocresía Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos, el bueno no tiene nada A todos mis compañeros, del ambiente en que rodeamos Que miren con buenos ojos, y vivamos como hermanos Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos, el bueno no tiene nada ¡Gracias! 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 Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos, el bueno no tiene nada Amigo es un billete Si lo tienen en el bolsillo Y si acaso se te pierde Mi hermanito está perdido Ay, 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 caray Oye mi pana En este mundo de malos El pueblo no tiene nada Miren como son las cosas En la picotera Una breve pausa Y ya regresamos Ya regresamos El Bembé Fat Four Delicia a tu paladar Te ofrece Perros calientes Hamburguesa Asados Mazorcas Chuzos desgranados Pollo asado Diecinueve mil pesos Medio de pollo asado Diez mil Pollo broster Tan solo dos mil pesos La presa Salchipapas Y las famosas Cochofal Variamodelo Sobuza Bembé Ven y deleita Tu paladar En el Bembé Fat Four Estamos ubicados En la carrera once Número cuarenta y dos cincuenta y dos En Manuela Beltrán El Bembé Fat Four La picotera radio Sabe como es la tabla Germán Publicidad te ofrece Estampados Camisetas Gorras Bus Pendones Te personalizamos Lo que quiera Atendido por Germán Barraza Estamos ubicados En el barrio Soledad dos mil Carrera once Número cuarenta y dos A diecisiete A unos cuantos pasos El CAI Servicio a domicilio Comunícate al tres cero uno Tres treinta y tres Sesenta y nueve siete siete O al fijo Tres noventa y dos Cincuenta y nueve cero dos Más de quince años de experiencia Perfección Calidad y cumplimiento Germán Publicidad La picotera radio Encendida Tienda virtual Ani Cosmeti Todo en línea de maquillaje Splash Perfumería Bases Paletas de colores Iluminadores Labiales Y muchas cosas más Ventas Al mayorista y al detalle Servicio a domicilio Barranquilla Soledad Y Malambo También nos encuentras En nuestras redes sociales Como Facebook Ani Cosmeti Instagram Como Ani Cosmeti Punto P O comunícate A nuestro Whatsapp Tres cero cuatro Tres cuarenta Quince ochenta y cinco Ani Cosmeti Tienda virtual ¿Aló? Reporta tu sintonía Hola bebé ¿Qué más puede? A la línea picotera Tres cero cuatro Dos cincuenta y uno Diecisiete cero cuatro La línea Picotera Comunícate Es vendio de carne El novillo rojo Alta calidad en carne Te ofrece Capón Teta fula Carabela Espaldilla Pecho Bolida Atravesado Sobre barriga Arrete Lomo fino Punta gorda Lomo ancho Y todo Y todo en víxera Surtimos Ciendas Restaurantes Y comidas rápidas Servicio domicilio A tu casa Comunícate Al trescientos Siete cincuenta y tres Cincuenta y ocho Treinta y cinco O al tres cero uno Cuatro cuarenta y siete Veintinueve treinta y nueve Atendido Por Yesisanguanilo El novillo rojo Estamos En el local Siete setenta y siete Mercado Público Barranquilla Seguimos Con más De la buena música En la picotera Radio Online En la picotera Una breve pausa Y ya regresamos Ya regresamos El bebé Delicia A tu paladar Te ofrece Perros calientes Hamburguesa Asados Mazorcas Chuzos desgranados Pollo asado Diecinueve mil pesos Medio de pollo asado Diez mil Pollo bróster Tan solo dos mil pesos La presa Salchipapas Y las famosas Cochofal Mariamodelo Sobuza Bembé Ven Y deleita Tu paladar En el Bembé Factful Estamos ubicados En la carrera once Número cuarenta y dos Cincuenta y dos Emanuela Beltrán El Bembé Factful Damas y caballeros Presten atención En la Fijotera Radio Arranca Tertulia musical A los personajes De Barranquilla Y el territorio nacional Con la programación De Alain Guzmán La dirección De Lucho Melao Y la coordinación De Linda Sandoval Bienvenidos Todo el personal A la tertulia En la picotera Tertulia a la terrestre Tertulia a la terrestre Tertulia a la terrestre Y la terrestre Y la terrestre Oye, pelado Estás en la tertulia ¡Fíjale! ¡Tertulia! ¡Musical! Es la historia contada en vivo En la tertulia musical ¡Apertulia! ¡Lapu, corteiras! ¡Lapu, corteiras! La historia contada en vivo en la perfugia musical Damas y caballeros, presten atención en la picoteca radio Arranca territoria musical a los personajes de Barranquilla y el territorio nacional Con la programación de Alain Guzmán, la dirección de Lucho Melao Y la coordinación de Linda Sandoval Bienvenidos todo el personal a la tertulia en la picotera ¡Ay, entonces! ¡Fila que llegaron los viernes, papá! ¡Fiernes de tertulia musical! Mejor dicho, llegaron los viernes sabrosos, ¿sí o no? Con esas redes sociales que están en el que revienta, cuadro ¡Caina tan jodida! La tertulia musical Hay que hacerle un estatus al man ese, cuadro Bueno, mis oyentes del Caribe, bienvenidos a estas dos horas De buen vacile De buen atertulia De buen historia Y también por la picotera radio A nombre de nuestro director El propio Lucho Lucho Melao El pan que está sobrado La organización musical Con el propio Alain El Richie La hermosa, linda Sandoval La malecita de Luis Netrosa Y hoy en esta invitada especial Imagínese usted Dijo que hubiera querido que ella fuera venido hoy Ella tiene que venir hoy Yo no sé cómo vas a ser Pero usted tiene que venir hoy Que la están esperando Como dice el caroche Hoy va a ver un aclaramiento en la aclaración A nombre de nuestra directora Anila Baichi Arrancamos tertulia musical Concierto por acá Alain Guzmán Y nuestros dos invitados Hemos ido de doblete y todo Buenas tardes mi hermanazo Alain Buenas tardes mi amigo Yardín Palacio Hoy estamos aquí bien sabrosos Con estas noticias Pero bueno hay que Hay que reírse Sacarle una sonrisa a lo malo Aquí hoy para Despejar un poco Ese mal ambiente picotero Ese mal ambiente picotero Que se siente en la ciudad Pero bueno Con la bendición que dio Él sabe el todopoderoso Sabe que nosotros estamos Haciendo las cosas bien Y tendremos la oportunidad De reivindicar Y de demostrarle Que hay cosas mejores De lo que de pronto Él piensa Porque piensa Porque a la hora Él nunca ha ido a un baile De nosotros Y hay mucha gente profesional Si le comento Le comento algo Que la mayoría De los DJ Dueños de picot Cargadores Que a raíz de Para nadie Es un secreto Que nuestro país Viene pasando Que cada cuatro años Entra uno Y uno cree Que va a ser mejor Y viene peor Entonces Vede ir pa'lante Vamos es pa' atrás Entonces De pronto Aquí donde usted me ve Yo soy técnico En redes Técnico En computadores Técnico En armeñilería Y en banistería Aprendí con un tío mío Y en fin La cantidad de cosas Que Dios me ha dado Para susistir Menos ratero Ni nada de esas cosas Ya lo vi Que me estaba mirando Todo raro ahí Así que me estaba mirando Todo raro Víjole ahí Bueno Sí, sí Ojo a la vaina Víjole ahí Bueno Este Bueno entonces Como le comento Mi hermanazo Lain Aquí también es profesional Y eso no quiere decir Que Que nosotros Porque toquemos un pico Seamos malandros Como nos trata Porque así nos trata Nos tratan Como Como Gente del bajo mundo Del bajo mundo Yo creo que ni la gente Ni la gente del bajo mundo Yo creo Porque Le comento que La gente del bajo mundo A veces es más gente Que Hasta los que tienen plata Sí, señor Se tratan a uno bien Es que La plata No hace No hace No hace el respeto No hace 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 Sí, señor Hoy le traemos por acá A nuestro invitado El señor Luis Venga, viejo Luis Luis Inestrosa Luis Inestrosa Un DJ Para mí De todos los tiempos Un estilo Willy Cabello Como estuvo ayer aquí Es un man De De todos los tiempos Este man Ha pasado por Por Diferentes De pronto no ha tocado La cantidad de picos Que tiene que tocar Porque Hasta donde tengo entendido Ha durado Ha sido duradero En los picos Que 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 tiene Ha sido duradero Entonces la bienvenida A nuestro Amigo Y colega Bueno, no me vaya a dañar el micrófono No me vaya a dañar el micrófono No coja rabia No coja rabia Yo sé que usted tiene rabia también Y sé que de pronto Este Es algo que también le perjudica a usted Buenas tardes Mi hermanazo Luis Buenas tardes Buenas tardes A todos los oyentes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, referente a lo que usted está hablando Es que en realidad Compadre O sea, uno Es como Como una rabia Que uno le da Que a ti te digan cosas Que Que no son Porque En medio de los problemas Cuando a ti te dicen algo Que tú has hecho Tú vayas En lo más recóndito Dice Hombre, sí La embarré Mi hermano Pero que a ti te digan O te traten de una cosa Que tú jamás has hecho Pues eso Eso es jodido Yo digo que Eso es jodido Las palabras que él está utilizando No son las adecuadas Correcto No son las adecuadas Y de pronto uno Para poder hablar Y siendo él Un periodista Tan alto Como lo dijo Nuestro amigo Ralfi De tan alto rango Y que lo respetan mucho Para que antes Que vaya a dar una noticia Investigar Investigar Yardín Entre otras cosas Nadie le ha dicho Que él como periodista Se ha malo Se ha malo Al contrario Lo contrario Porque por algo Tiene la sintonía del mal Le voy a decir una cosa Yo lo admiro Como periodista Claro que sí Pero es algo Que está Está jugando Con la comida de nosotros De muchos Simple y llanamente Tú no puedes hablar De una cosa Que a ti no te costa Así de sencillo Claro Eso tiene Le voy a comentar algo Eso tiene Demandas Tutelas Y en fin De cosas Porque es que él ahí Está afirmando Cosas Cosas que no son Cosas que no son Porque él nunca Ha ido a un baile Él nunca ha ido a un baile Él nunca ha ido A un estadero Nunca ha ido a un picó ¿Lo conoce? Él sabe lo que es picó Porque lo ve en las redes sociales Más no porque él va Cuando ya uno va Uno mira La calidad de personas Que están Muchas personas Viejoluchos Profesionales Profesionales Que nos ha tocado Coger de pronto Esta rama Para susistir Porque estamos viviendo En un país Que desgraciadamente Hay riqueza Pero la plata Es para otros Y el pobre Que se joda Y es la realidad Bueno Yo creo que vamos A apartar Sí, sí Vamos a apartar Pero había que arrancar Con esto Porque es que Tampoco nos podemos Quedar callados ¿Qué es el boom? Ese es el boom Es el boom El boom El boom Pero no lo vamos a dar Tanto mejor Sí, sí Mira que ya se olvidaron Del pobre man El vendedor De los gineos Se olvidaron Se olvidaron De la muchachita Que desgraciadamente Cayó En esa tragedia Ahí voy Yardín Mira El país tiene una inseguridad Del carajo Y ese señor Armó una cortinita De humo Que van a matar A un tipo Dentro De un almacén De alto Cilindraje Digamos así O sea ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? O sea Ya no estamos Ni seguros Ni en un centro comercial Ni por las cámaras Ni tanta cámara Aquí en las cámaras No aparecen Entonces señor Ahora el video En las cámaras No aparece El señor Le da 41 horas Al picó A la no sé qué A la verbenera No sé qué Pero no se pronuncia Hombre Yo sabe que le voy a decir Una cosa Eso me huele Como a humo Como a una cortina De humo Una cortina Claro Claro Se murió Que se murió un perro Señor Hay que Ante todo Desde aquí Desde la picotera radio Le mandamos condolencias A la familia De esa muchacha Joven Joven Jovencita Con mucha vida Con mucha vida Y que no le hayan dado Esa importancia A la vida de ella Así es Ya sé Bueno Pasemos 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 La historia Sí señor Bueno Hoy invitado especial Mi hermanazo Uno de mis maestros Luis Inestrosa Me adoptó Como a eso De los 15 Los 14 años Para 15 Y el otro invitado Dijo Laín El otro invitado Hoy es Oliver Zumbay Acanati ¿Cómo la hayna? Oliver Zumbay Acanati ¿Usted sabía que se llamaba así? Más conocido En nuestro mundo Como Oliver Decoque No Mejor dicho Tronque nombre Y Ha terminado Oliver Decoque ¿Cómo la ves tú ahí? Es que esa es la idea Del programa Sí señor Aprender cosas Que de pronto No conocemos La verdad es que yo sabía Es más Pensé que se llamaba así Oliver Decoque Vamos a ver que el man Tiene un nombre ¿Sí o no? Sí Es que el nombre Artístico Nombre artístico ¿Cómo? Repítamelo Oliver Zumbay Anakaki Que el man Que era el Jackie Chan Bueno Hablemos un ratito De interdulia musical De este Gran artista Que nos Tiene con un legado Grandísimo Muchas canciones Que de pronto Estamos bailando Y no sabemos Que es él Sí señor ¿Cómo es este que está sonando? Hay muchos que saben Él de los N Y canta ahí Mira como que gringo Canta Oliver Decoque El Jackie Chan De África Dígame mi hermano Laí Cuéntemelo Bueno Oliver Decoque Nace un 14 de abril Del año 1947 Este señor Grabó Aproximadamente Unos 73 Álbumes Nada más y nada menos Un legado musical O sea se pasó A Dios Medina Cuadro Bien Bien largo Es guitarrista Nigeriano Muchos creían que era Congolese O Camerunés Pero el señor Es nigeriano Vamos a abrir Con un disco Con su primer disco El primer tema Que sacó Él Que lo llevó A la casa disquera Olomu Donde él todavía No era nadie O sea no lo conocía Nada Todo el mundo Y ¿Qué me le pasó? En el baúl de los recuerdos El baúl de los recuerdos Señor Señor Cuando usted escucha Cuando usted escucha Este disco Gardín ¿Qué se te mete en la cabeza? ¿A quién? ¿De qué te acuerdas? ¿A quién se lo escuchaste? Yo me acuerdo mucho Del británico Me acuerdo mucho De aquellos lados De 7 de abril Por allá Por la redonda Por allá Por allá Eso me acuerdo En esa época Es brava Timbalero 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 Con ese disco De los genes Caramba Arrancamos con un Matazo Bueno Sigamos Hablando De esta gran figura Musical Como lo es Oliver Decoque Bueno Oliver Decoque Lleva Lleva Un trabajo musical Llamado Mesías Mesías A proponerlo A la disquera Olomu Y Grabo ese tema En el año 1976 Aquí fue bautizado Como el deportista Tema que creo que pegó El timbalero Si no estoy mal Sí señor Timbalero Vamos a escucharlo Para abrir Este día Tan bacano Que tenemos hoy Buenas cosas Porque ya hay que apartar Las cosas negativas A un lado Y meternos ya En algo Positivo Y tomar Correciones A cosas que de pronto Nos afecten Sí señor Bueno Vamos a arrancar Con el deportista Nuestro invitado De la tarde El invitado De la tarde En la tertulia Nuestro gran amigo Luis Sinestroza Y Oliver Decoque En esta tertulia A tertulia En la picotera radio Oye pelado Estás en la tertulia Oliva Suéltala 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 Oye pelado Oye pelado Oye pelado A la tertulia Versical Suéltala 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La historia contada en vivo en La Tertulia Musical Coge tu ramazo, coge tu ramazo, todo es como tú te sientas Oye, Pelayo, estás en La Tertulia ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya sabroso! ¡Vamos a dar la bienvenida al personal que está ahí compartiendo con nosotros! Le voy a dar la bienvenida a Juan Barrera Me dice Yardín original, papá original Estamos en la sintonía También quiero darle la bienvenida a Jelen Barriento Un saludo para el propio Jelen También quiero darle la bienvenida también a la hermosa Amy Herrera Peralta Me dice que qué serie da Osvaldito López, también en la sintonía Dígamelo a la hija, ¿quién va a saludar, hombre, por ahí? Vamos a saludar a Osvaldito López Allí en sintonía también Leo Pinedo La gente del Helio Turbo También la tenemos aquí, Eliezer Barrera A Dallas, ya la gente de Magangue Y así, el propio Luis David Leonel Me dice cuál es el invitado Hoy el invitado es dos dobles, estamos dobles hoy Oliver Decoque y el original Luis Inestrosa Y señor, el veterano, ese mismo El del gran Freddy Roymi Andrés Morales Angulo Que ahora está debutando en el Gran Conte Lordich Y nuevamente también la bienvenida a Dominic Sánchez Está en la sintonía Osvaldín López Annie Lapeche que está en la zona VIP Leonel Enrique Padilla, la gente del Gran Leo Turbo Lácer de San Juan de Ponce Oiga, bacano San Juan cuando tocaron con el Británico por allá Señor sabroso También la bienvenida a Alberto Vargas Un abrazo del propio Albertico Vargas en la sintonía También el propio Beto Martínez Dice que vivan los hombres, los dueños de las mujeres Los que nos ponen a trabajar El marido de los DJ en Colombia Eliezer Barrera en la sintonía también por acá Total, total Eliezer Barrera Demi Martínez, la Isla del Sol y nuestro gran amigo Excelente Señor ahí en la sintonía Que salúdeme a la I Y la propia Majo Vargas Me dice Yardín, aquí estoy en la sintonía Vaya Majo Me siento para ti con la... Edgardo Enrique También en la sintonía Saludos desde Argentina La Plata Señor Quiero también saludar a Vanessa Loaiza Saludos desde Pereira Ahí está mi hija hermosa La propia Dulce María Dice que te quiero mucho papi Yo también te quiero mucho mi amor Un poquito por a ti Allá en Pereira Ediciones para todas allá en familia Pablo César Ochoa Sánchez Me dice salúdame desde Lima Chévere, chévere, chévere Escuchándolo Allá también vamos a saludar a Gilmar Puertas La gente de Medellín También nos está escuchando aquí Hoy estamos con la sintonía arriba Sí señor Anthony Me dice por acá Anthony Salúdame al propio Manuel Martínez Ergardo Enrique Ahí está en la sintonía Bueno, vamos a hablar un poquitico acá Abriendo la tertulia Con nuestro gran amigo Luis Inestrosa Bueno, mi hermanazo Luis ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cómo llega usted a ser picotero? DJ ¿Cómo llega a esos caminos? ¿A qué se dedicaba antes de ser DJ o picotero? ¿En qué edad empezó? ¿En qué edad? Sí, ese es el arranque Bueno, yo creo que Como muchos de nosotros hemos sido En cualquier momento Picoteros de barrio De picocitos de casa Digámoslos así En mi caso Desde los siete años Mi papá tuvo Estadero Y yo era el que ponía la música Y por ahí Por ahí me seguí Por ahí me seguí Por ahí me seguí En el barrio donde hay un picotero Que tiene un nombre bastante peculiar Se llamaba el atrevido El atrevido El atrevido Turbo Entonces también los turcos Era turbo fraccionado Pero era Picot, acuérdese De picotero De matrimonio De quinceñero De fiestas sociales Eso era lo más bacán Y nosotros nos quedamos ahí Después me fui para otro Que tenía también Otro nombre peculiar Uno era el atrevido Y otro era el agresivo El agresivo Mira, mira Los mares que Mira los nombres Oiga, pero buenas máquinas Buenas máquinas si eran Ya cuando Esto de esto pasa A mí hay un compañero que ¿En qué año más o menos Arrancó usted? ¿En qué año? ¿En qué año era? Allá Esa vaina Fueron como de los Setenta y pico para adelante Sí, sí, sí Más o menos Yo ya hablando de esa época De esa época Ya más tarde Yo me encuentro un amigo En el barrio del Carmen Que se llama Rubén Le decían Rubén Manía Él tenía un pin nervioso Aquí y una vaina Toda arriba Él es el que me dice Oiga, compadre Yo estoy tocando un picot Y que el Gran Freddy Es de Santo Domingo Que no sé qué Vamos, que pito Yo estoy hablando del Freddy Ese también con su inicio El Freddy O sea, ya era el Gran Freddy O era el Freddy Siempre fue el Gran Freddy O sea, arrancó Él fue el primero Que le puso ese Gran O sea, la palabra Gran El Gran Freddy Acuérdese antes El Gran Piguanga El Gran Torre El Gran, eso es viejo El nombre del Freddy Creo que viene por el hijo Era un picot Era un picot Que comenzó a hacer sus inicios También en los bailes En los quinceañeros Porque es que yo me acuerdo Que en Santo Domingo Y todos los alrededores Había un picot Que se llamaba El Gran Amín Ese era el rey De las fiestas populares De ese pedacito Fiesta que no tocaba Ese picot Era una fiesta mala No, era fiesta mala Y después se le fue metiendo El Freddy Porque recuerden que En el Freddy Los primeros picoteros Fue el señor William El maestro William El que pintó El maestro William Fue el primer picotero Fue el primer picotero Fue el Freddy Y el hermano José Eran los dos Los hermanos José Y William Gutiérrez Ahí viene después Este muchacho Que yo le estoy diciendo Vengo yo Ya cuando el Freddy Se mete ya A la alcurnia aquella Eso lo hablaremos después Cuando llega Hernán Ahumada A el Freddy Pero usted toca Antes que Hernán Si claro Usted toca antes que Hernán Cuando el Freddy Todavía tocaba Como le digo En los bailes En los bailes de casa Bueno vamos a dejarlo hasta ahí Porque le tengo otras preguntitas Porque es que después Desarrollamos mucho esto Y ahí es donde Ahí es donde vamos Hay que llegar Háblenme un poquitico De Oliver Decoque Mi hermanazo Richie Mi hermanazo Alain Bueno vamos a seguir Hablando un poco De Oliver Zunday Oliver Decoque De Chakichan Bueno él da su inicio A esto de la música A la edad de 17 años Se convirtió en el rey De los Highlights En Nigeria Era muy popular Jovenmente A sus 20 años Decidió casarse Decidió tirarse la soga al cuello Como dice uno por acá Pero Pero nunca Nunca dejó La música Vamos a escuchar ahora En esta segunda intervención Un tema Ajá Dígame Un tema bien sabroso Llamado Tragedia De dos amigos Se llama en español Tragedia De dos amigos Pero aquí le conocen Como el polvorín Eso fue para el año 1977 El segundo álbum Del señor Oliver Decoque Con su orquesta Ogenes Son super O sea super sonido De Ogenes Se llama la orquesta De Oliver Decoque Señor Oiga esto está espectacular Hoy Con nuestro artista Invitado Oliver Decoque Esto es Tertulia La historia contada en vivo En la Tertulia Musical Picotera Picotera El copino Que limpia tus oídos Con su gran sonido Picotera Tertulia Está comentando La Picotera Radio La Copilada Reporta tu sintonía A la línea picotera 304-251-1704 La línea picotera Comunícate La Picotera La tertulia musical La Corte 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 a favor suyo, que usted diga este disco lo soné yo en el Gran Freddy en tal año y en tal caseta lo puse yo yo soy malo para las cuestiones de fechas y de vainas, pero usted más que nadie sabe que en el Bey se pegaron muchos temas que hoy son clásicos de clásicos pero tiene que haber un tema hay unos discos que marcaron en mi de pronto no por la exclusividad sino por como la gente lo aceptaba yo me acuerdo que nos fuimos para San Antero con el Gran Freddy y si no estoy mal creo que voy a ir a borrar que nos trajo el Cherry Maguanza cuando ya viene el replique hay un niño la gente salía con ese cuento cuando se terminaba la gente salía se le pegó tanto a ese disco y eran 3 o 4 días nosotros tocamos en los carnavales de Cartagena y la gente se le pegó ese disco que salían con ese indio y entraban con ese indio y yo digo caramba y el Freddy pegó cualquier cantidad de música y eso fue una canción que marcó para mí su vida musical claro el Cherry Maguanza el Cherry Maguanza el árbitro del Gran Freddy el árbitro del Gran Freddy una vaina de me acuerdo yo la uno el Gran Freddy creo que lo puso en la uno sí 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 la uno nosotros tenemos tanta música por eso le digo Jardín que yo no me pongo con que este es el disco que este es el disco no pero es que a veces hay canciones que marcan entre otras cosas hay canciones lógico que marcan pero uno como que las pone y la gente se les queda de pronto no los trajiste tú como tal sí por eso le comento pero tú lo pegaste ahí me hablan de la mecedora que la mecedora la puso yo no sé quién que la puso sí yo creo que si vuelve creo que el cimpanero si no estoy mal pero ese disco como tiene un pedacito que dice que no dice el Gran Freddy no dice el Gran Freddy no dice el Gran Freddy este se le pegó entonces el Freddy lo marcó lo marcó lo marcó exactamente de pronto eso otro disco otro disco que yo puedo decir vamos a tener también voy a tener a mi padre querido Rolando Palacio vamos a estar hablando de eso de eso vamos a estar hablando de la historia de la mecedora porque en realidad como usted lo dice así es la canción no era del Gran Freddy no era del Gran Freddy la canción es más sonaba era en Cartagena y no le paraban bola a la canción porque aquí se ponía hasta donde tengo entendido era el Encaramao era el disco efectivo desde el álbum era el Encaramao nadie ponía el disco locura era el Encaramao entonces esa historia si la escuché yo de la mecedora que era porque la gente lo cogía porque creía que decía Gran Freddy y el disco no dice así pero en ese entonces ese era el pedacito y lo repetían y lo repetían y como dice usted en el Cheriman Watson se quedó el aullo y la vaina y acá era el Gran Freddy entonces eso son historias que marcan a uno lo mismo con María José por ahí me dijeron que fue el papá de Quindando 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 que fue que lo trajo pero que yo tenga uso de razón el Freddy puede ser puede ser que sí y está creo que confirmado que sí fue verdad que ellos lo pusieron primero pero el Freddy digamos lo hizo popular es que ese es el problema y ahí la placa lo dice clarito este disco lo hizo popular el Gran Freddy o sea lo puedes tener tú pero el Gran Freddy fue el que lo hizo popular es más hay una canción de Oliver Decoque que estábamos hablando que había la canción Me llega a mí el disco es viejo pero el disco si usted pregunta para allá al lado por los lados de Carrizal Walter y saben que el disco yo fui el que lo reactivé ya estamos hablando del Nova de la Peche el disco del Nova de la Peche y ahorita lo voy a poner el Nova de la Peche el Nova de la Peche imagínense porque el disco ya no es mío ya le pertenece ahora a ella publicidad política apagada bueno Lain vamos a ponerle pausa ahí a Luis porque esto está sabroso coménteme más de la historia de este gran artista como Oliver Decoque y el Taquistán dígamelo no Oliver Decoque vamos en los años 1968 después de la guerra civil en Nigeria Oliver Decoque consigue un amigo que tiene una orquesta y deciden irse para Estados Unidos allá consiguió él consigue trabajo en Estados Unidos durante esa temporada porque le consiguieron un pasaporte y le consiguieron todo y en esa temporada que él estuvo ya consiguió trabajo consiguió chamba vamos a ver que el señor ajuntó un buen billete donde él compró un par de guitarras o sea estaba comprando todos los instrumentos de la banda ya el man tenía algo o sea él tenía ya algo en su mente de lo que se venía y vamos a ver que al momento que se le venció ya el pasaporte y todo ya le tocaba regresar otra vez a Nigeria pero ya él venía con su mente ya puesta en sacar su banda que se iba a traer todos esos equipos se lo iba a traer ya él venía ya con algo para lanzarse como solista porque que es lo que pasa que en el grupo donde él estuvo había como mucha discordia entonces ya él como que venía algo cogiendo esa experiencia ya él tuvo que tenía algo yo me voy a separar y yo voy a hacer lo mismo si para el año 76 donde él decide ya separarse y saca su propia orquesta ahí en Isbo Isbo sí señor entonces ahora vamos a escuchar un tema bien sabroso más conocido como el pica pica ten comandi pica 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 le dicen el pica pica aquí en la piconemia entonces lo puso creo que también fue el timbalero si no estoy mal bueno teconemia se llama el disco en español acá entre nosotros los diez mandamientos imagínese usted traducción acá de nosotros seguimos con la historia contada en vivo por Alain Guzmán la historia contada en vivo en la tertulia musical tertulia musical la historia la historia una historia que ha sido una historia me metad y en vivo algo así sí que ha sido yo y Tertulia, en la hipotera radio Oye Lucho Melao, tú estás sobrao Tertulia, en la hipotera radio 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 Señor Leonardo Macías Tapia Tertulia, en la hipotera radio 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!